En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera. Ante tus pies sagrados me postro, Jesús Eucaristía, para alabar y glorificar tu santo nombre, porque tú te mereces toda gloria, alabanza y majestad. Jesús de Nazaret, te has manifestado en mi vida, te has hecho presente en medio de mi familia, y de este pueblo que en ti confía. Jesús, Eucaristía, amor de los amores, Señor de señores y Rey de reyes, que ante ti toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua proclame que tú eres Señor, te doy gracias de todo corazón, porque me has permitido venir a tu encuentro y hacer un momento de oración, contemplando tu presencia real en la hostia consagrada, en donde te has quedado por amor a tus hijos e hijas, y nos alimentas con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Señor Jesús, te doy gracias de todo corazón por este nuevo y maravilloso día que me concedes, por la gran oportunidad que me concedes para seguir adelante con mis proyectos, los cuales pongo en tus benditas manos, para que este Hijo tuyo haga siempre tu voluntad y no la mía. Señor Jesús, para que mi oración sea digna ante ti, pido perdones mis faltas y pecados. Te he fallado, mi Señor, he caído en el pecado, he sido débil a la tentación, y por eso te suplico, con todas las fuerzas de mi corazón. Que tengas misericordia de este corazón y perdones mis faltas. Elevo esta hermosa oración de San Ambrosio, ante ti Jesús, Eucaristía, por el perdón de mis pecados. Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar, lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza, porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia de que mis pecados son muchos, y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor de bondad y de poder, con mis miserias y temores me acerco a ti, fuente de misericordia y perdón. Vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Señor, no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas. Me dan miedo mis pecados, cuyo número y magnitud sólo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en ti, ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como redentor por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades para que pueda recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas. Me libren de mis malos pensamientos. Renueven en mí los sentimientos santos. Me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan en todo peligro de alma y cuerpo. Amén. Gracias, mi Señor, por escuchar mi oración, por atender a mi súplica, venir a mí y traer la paz a mi corazón, esa paz que tanto anhelo y el amor que inflama todo mi ser. Jesús, Eucaristía, cuán grande es tu amor que todo lo puede, que perdonas el pecado de estos tus hijos. Jesús, Eucaristía, ayúdame. Concédeme la gracia de acercarme al sacerdote, confesar los pecados graves y recibir a través de él tu absolución. Gracias, mi Señor, por recibir a cada uno de estos corazones que se postran ante ti. Jesús, Eucaristía, amor de los amores, tú no rechazas a ninguno de tus hijos e hijas, sino que por el contrario abres tus brazos misericordiosos y nos abrazas a todos. Nos recibes en tu corazón, nos llevas sobre tus hombros, allí nos permites descansar. Tú, Jesús de Nazaret, renuevas nuestras fuerzas agotadas y fortaleces nuestra fe. Fortalece mi fe, Señor Jesús, que a veces se desvanece, a veces se hace tan pequeñita, mi Señor, pero tú vienes a mí y me rescatas, me tomas con tu mano poderosa y amorosa y me llevas a tu regazo, Señor Jesús. Abrázame fuerte, te necesito, mi Señor. mira que sin ti nada soy, sin ti nada puedo, sin ti mi vida no tiene sentido, pero contigo, Jesús de Nazaret, soy más que vencedor, tú das sentido a mi existir, guías mis pasos por el camino del amor, de la verdad, de la vida eterna. Gracias, mi Señor, te pido con todas las fuerzas de mi corazón que envíes tu Espíritu Santo a mi vida, a mi familia y a la iglesia entera, concédenos a estos hijos e hijas tuyos postrados ante ti haciendo esta oración, los dones y carismas de tu Santo Espíritu para que permanezcamos firmes en tu camino y en los momentos de prueba y de dificultad tu Santo Espíritu nos asista, nos regale el don de la sabiduría para saber tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles de nuestra vida y así hacer siempre tu Santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi familia, infunde en nosotros el fuego del amor de Dios que siempre resplandezca e ilumine nuestros caminos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, da mi agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias te doy, Santo Espíritu de Dios, por venir a mi vida, por venir al encuentro con este Hijo de Dios, porque tú Espíritu Santo me regalas tus dones y carismas, especialmente el don que necesito en este momento. Santo Espíritu de Dios, asísteme y dame la fortaleza, el temor de Dios y la sabiduría para que pueda tomar buenas decisiones con tu ayuda y aportar con un granito de arena a la edificación del reino de mi Señor. Jesús, Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, de todo corazón, porque me has permitido escuchar tu voz una vez más. Tu mensaje viene a mi corazón y lo recibo con todas las fuerzas de mi ser. Jesús de Nazaret, te ruego que me permitas siempre escuchar tu palabra, que durante los días que me restan de vida en este mundo pueda recibir tu mensaje, entenderlo y hacer siempre tu santísima voluntad para que un día cuando mi Padre Dios me llame ante su presencia celestial, pueda entregarle mis buenas obras y un corazón puro, un corazón manso y humilde como el tuyo, mi Señor. Pero para eso, Jesús, Eucaristía, necesito de tu gran ayuda, de tu gran amor, de tu gran compasión para que este Hijo tuyo entienda tus designios, entienda tus mandamientos, los acepte en mi corazón y pueda siempre, Señor Jesús, crecer un poco más en mi vida espiritual y dar testimonio de ti, Jesús de Nazaret. Coloco sobre tu altar, mi Señor, mi plegaria y las plegarias de todos cuantos han pedido oración. Coloco sobre tu altar sagrado, Señor Jesús, las plegarias de estos corazones, aquí congregados haciendo esta oración, ante ti, Jesús, Eucaristía. Escúchanos, Padre bueno, abre tu corazón a nuestras plegarias, mi Señor. Cada uno de nosotros traemos ante ti, mi Señor, nuestras plegarias. Tú conoces perfectamente cuáles son nuestros problemas, cuáles son las dificultades que estamos atravesando en este momento. Tú, Jesús, Eucaristía, conoces y sondea los pensamientos de estos corazones, aquí postrados, ante ti, mi Señor. Ten misericordia, ten compasión, ven a nuestras vidas, no nos dejes solos, no nos desampares, especialmente en aquellos momentos en los que la prueba se hace más fuerte, en aquellos momentos en los que la tentación se presenta, mi Señor, y nuestros ojos se nublan por el engaño de este mundo. Señor, Padre de amor, de bondad, de misericordia, de consuelo y de perdón, atiende a nuestras plegarias, recibe nuestras súplicas en tus manos sagradas, Señor Jesús, y haz que se haga siempre tu obra en cada uno de estos corazones, aquí congregados, porque venimos con nuestra fe, puesta en ti, con nuestra confianza, porque sabemos, Señor Jesús, que tú actúas, que tú obras a tu tiempo, pero que tú, Señor Jesús, traes paz, traes amor a nuestras vidas, y contigo, mi Señor, sentimos una gran paz, sentimos tu amor en nuestro corazón, sentimos que tú, Jesús de Nazaret, renuevas nuestras fuerzas y abres nuevos caminos, caminos de salvación, caminos que nos llevan hacia ti, Señor, los caminos que siempre hemos debido recorrer, pero que por circunstancias de la vida, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, por cualquiera de esos sentimientos que nos engañan, Señor Jesús, nos hemos desviado de tu camino y nos hemos alejado del rebaño. Gracias, mi Señor, por este momento tan hermoso que me concedes. Gracias, Padre de amor y de bondad, porque no me abandonas, sino que, por el contrario, te has manifestado en mi vida, has traído una gran paz y te ruego, mi Señor, que este Hijo tuyo sea portador de tu paz, sea portador de tu consuelo, sea portador de tu amor, sea portador de tu palabra. Ayúdame, Jesús, Eucaristía, a dar testimonio de que tú habitas en mi corazón, de que tú vives, Señor Jesús, en mí, de que tú has cambiado el rumbo de mi vida, has cambiado mi rostro, porque antes, mi Señor, experimentaba gran tristeza, experimentaba gran desolación, experimentaba sentimientos vanos, sentimientos que no me reconfortaban, pero tú has venido a mi corazón y has cambiado mi vida, y por eso, mi Señor, mi corazón se llena de gran gozo y me uno hoy a esta hermosa oración de San Francisco de Asís, para que haya siempre paz en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en la iglesia entera, y que estos, tus hijos, seamos portadores de tu paz, dondequiera que vayamos, dondequiera que estemos, que seamos portadores de tu evangelio. Escucha, Señor Jesús, esta plegaria que te hago con todo el amor de mi corazón. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, que donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría, oh Maestro, que no busque yo tanto, ser consolado, sino consolar, ser comprendido, como comprender, ser amado, sino amar, porque dando, es como se recibe, olvidando, como se encuentra, perdonando, como se es perdonado, muriendo, como se resucita, a la vida eterna, amén. San Francisco de Asís, intercede por este pueblo, ante Jesús, Eucaristía, para que seamos portadores, de la palabra del Señor, y llevemos su mensaje, a tantos corazones, que lo necesitan. Señor Jesús, cuán grande es tu amor, y tu misericordia, me has concedido, esta oración tan hermosa, haz que mi oración, se prolongue, durante el resto, del día que me das, y la noche que llega, Jesús Eucaristía, que al final, de esta jornada, pueda entregarte, buenos pensamientos, y un corazón puro, un corazón sencillo, un corazón, que sepa amar. Protégeme, mi Señor, con tu preciosa sangre, líbrame de todo mal, de toda tentación, y de toda acechanza, del enemigo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas, que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe, por los siglos, de los siglos, amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús, en el santísimo sacramento, del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado, sea Jesús, en el santísimo sacramento, del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera, regálanos, tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hasta pronto, Señor Jesús.